5 de mayo de 1810, consecuencia de una serie de sucesos que hizo que el pueblo comenzara la aventura de sentirse argentino y soñara con un territorio libre e independiente. Si bien en este día se conformó el primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos Aires, de las por ese entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, presidido por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, es importante recibir y resaltar que esto se pudo lograr gracias a la unidad nacional. El gaucho de la campaña, el hombre de la ciudad, el soldado y el sacerdote, el criollo y el mestizo y esclavos se unieron en el sacrificio común y en el ideal compartido. Quisiera destacar el papel de las mujeres que participaban en las tertulias con claros ideales políticos, económicos y sociales. Creo importante citar una frase escrita en un documento que eleva en un grupo de mujeres al cabildo en el que colocan. La causa de la humanidad con la que está íntimamente enlazada la gloria de la patria y la felicidad de las generaciones debe forzosamente interesar con una vehemencia apasionada a las madres, hijas y esposas que suscriben. Algunas de estas mujeres son Tomasa de la Quintana, Remedios de Escalada, Nieves de Escalada, María de la Quintana, María Eugenia de Escalada, Ramón Escribel y Aldao, María Sánchez de Thompson. También deseo recordar a aquellas mujeres que participaron en la milicia, como María Remedios del Valle, quien se considera la madre de la patria, Juana Azurduy y Macacha Güemes. Considero que los momentos actuales nos obligan a mirar nuestra historia, ya que las esperanzas y en las luchas y entusiasmos por la autonomía de aquellos hombres y mujeres de comienzos del siglo XIX, siguen siendo nuestros anhelos. Y este hecho de la revolución nos muestra que fue la unidad de un pueblo el que alcanzó la libertad e independencia de nuestro territorio. Hoy, más que nunca, debemos cada uno, desde nuestros lugares, reivindicar los valores de unidad, nobleza, patriotismo, para mantener una nación soberana. Quiero finalizar este discurso con una selección de algunos versos del poema Nadie es la patria, de Jorge Luis Borges. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron a aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestras sombras legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Gracias. 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 Gracias.